Fabrican airbag para bicicletas, el cual puede salvarle la vida. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Junto con los motoristas, los ciclistas son los conductores más expuestos en la carretera. Un pequeño golpe, un bache o un charco pueden terminar en accidente y en un golpe fuerte contra el asfalto. Según estadísticas que maneja la propia Highlight, el 40% de los accidentes graves de estas ciclistas están relacionados con el tórax. Y el 25% afectan a la columna vertebral. Con estos datos en la mano, un airbag para bicicletas tiene todo el sentido. BeSafe es un chaleco que el ciclista puede llevar en todo momento, incluso cuando no está montado en la bici, ya que el airbag nunca se va a activar mientras la bicicleta esté parada. Esto es posible porque el botón de activación del airbag para ciclistas no está en el chaleco, sino en la bici. Debajo del sillín se coloca un sensor que es el que detecta los movimientos bruscos de la bici que delatan una caída. Cuando el sensor del sillín detecta una caída, activa otro sensor situado en el chaleco mediante conexión inalámbrica. Si ese otro sensor detecta que el ciclista realiza movimientos bruscos se está cayendo de la bici, entonces activa una cápsula de aire comprimido que infla el airbag en solo 80 milisegundos, amortiguando el golpe en el torso y la espalda. ¡Gracias!